¿Querés darle un toque especial a tus comidas con huevos? Hoy te quiero mostrar cómo hacer un omelette que sea distinto, pero muy, muy rico. Lo que vamos a hacer es simple. Vamos a colocar un sabor en cubo 4 quesos en leche y lo vamos a llevar durante 30 segundos al microondas. Vamos a disolver el sabor en cubo 4 quesos en la leche. Batimos ligeramente los huevos para hacer nuestro omelette y le incorporamos la leche con el sabor en cubos 4 quesos. Colocamos en una sartén un chorrito de aceite neutro. Una vez caliente la sartén, incorporamos la mezcla de huevos, leche y sabor en cubos. Vamos a ir mezclando hasta que vemos que la superficie de la mezcla comienza a parecer el huevo coagulado. Una vez que la superficie del huevo se comienza a coagular, lo doblás sobre sí mismo y obtenés tu omelette. Dale sabor a tus comidas con huevo con sabor en cubos nor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!